El canciller Ricardo Patiño ya se encuentra en nuestros estudios. Y empiezo con algo, señor canciller, una información que aparece publicada esta mañana en Diario del Universo que usted estaba revisando previamente, la posibilidad de que indígenas, afros y montubios inicien carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días. Un cambio fundamental, buenos días, Carlos. Un cambio fundamental es convertir a la política exterior ecuatoriana en una real expresión de la nacionalidad ecuatoriana, de la ecuatorianidad. Desde hace bastantes meses atrás estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver con lo que era la academia diplomática, con lo que es ahora nuestro trabajo de formación para que entre compañeros que son afrodescendientes, indígenas y montubios a nuestra cancillería. ¿En qué consiste la propuesta? Para que el ciudadano común entienda. Bueno, consiste en que tradicionalmente en la cancillería se han organizado concursos para el ingreso de personal a la cancillería, pero por casualidad nunca ha ingresado un indígena ni un afrodescendiente ni un montubios, nunca, nunca han ingresado. Pero ahora vamos a asegurar a través de una cuota que tiene que haber y además de la formación de personal que represente a la ecuatorianidad, que ellos puedan formar parte de lo que se conoce como la carrera diplomática. Esta semana estuvo visitando algunas comunidades indígenas, casualmente, dentro de lo que tiene que ver con la producción de lo que se lleva hacia el exterior, en este caso el brócoli. ¿Cómo le fue en esta cita? Muy bien, muy bien, muy contentos porque ProEcuador, como ustedes conocen, hace pocas semanas fue anunciada la inauguración del Instituto Público de Promoción de Exportaciones e Inversiones que tiene su sede en Guayaquil y muy pocos días después inauguramos una capacitación hacia los productores de brócoli y de quinoa, un trabajo que se continuará haciendo durante algunos días para preparar a los productores para que ellos puedan directamente exportar y beneficiarse de los resultados de su trabajo. Que vayamos disminuyendo la cadena de intermediarios hacia el exterior, de tal manera que estamos trabajando con ellos, con los productores de brócoli y de quinoa, para que ellos conozcan mejor el mercado internacional.